12 años después de aquel discurso de toma de posesión en el cual en su propia cara el presidente Danilo Medina le restriega en la cara al presidente saliente Leonel Fernández aquel supuesto ominoso contrato de la Barrick Gold en el cual el Estado Dominicano recibiría solo un 3% de los beneficios en comparación al 97% que recibiría la Barrick Gold hoy el tema es colocado en la palestra y se dice categóricamente que eso nunca fue así que eso fue un engaño y yo voy a revelar algo en un momento X a mí se me llamó y entiendo que Susana puede si quiere avalar eso Susana Gautreaux porque ella estaba en esa reunión para que a través de esta plataforma se diera a conocer la verdad de ese tema como una especie de trabajo de relaciones públicas dije que no porque yo también coincidía con Leonel quien tenía que salir a hablar de eso frontalmente y decir que eso era mentira era la propia Barrick Gold pero la Barrick tenía un departamento de comunicación si es que lo tenía asquerosamente incompetente entonces no todo es dinero un trabajo de relación pública a través de su plataforma mira aquí está el contrato eso del 97.3 eso es mentira cuánto buen dinero para hacer ese trabajo de relaciones públicas estoy comunicando algo que es verdad pero yo sabía plenamente que hacer eso equivalía a suicidar porque la gente no lo iba a creer no lo iba a creer y en todo caso yo me decía no 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 es que es la Barrick es el relacionista público el director de comunicación son ustedes los que tienen que salir a dar la cara y decir que Danilo Medina y Roberto Rodríguez Marchena le mintieron al país con eso y a Leonel también tenemos que pasarle factura con algo porque si Leonel ve que inmediatamente él abandona el poder Danilo Medina comienza con la cantaleta ficticia 97.3 usted tiene que saber que el principal enemigo del gobierno no es la oposición el principal enemigo del gobierno no es Hipólito Mejía el principal enemigo del gobierno es usted o sea parece ser que Leonel Fernández fue ingenuo con eso un perfil tres veces presidente de la república en el momento mismo que yo veo que saltan con esa perorata yo me digo ah pero Danilo se la va a coger conmigo y por qué aunque usted no tenga la respuesta para ese y por qué al menos de entrada tiene que saber por dónde irán los tiros irán un camino a recorrer directamente a su pecho presidente Fernández entonces Leonel yo no voy a debatir ahora si él hizo bien o no en guardar silencio y no desmentir eso porque ya eso eso esa cruz es de él yo no puedo ser más papista que el papa ahora cuando a mí se me ofreció contratarme para dar esa premisa dije que no porque sabía que la gente no iba a creer eso y además repito coincido con Leonel era la base gol que tenía que salir a desmentir eso a desmentir al presidente Medina pero no tenían el valor de enfrentarlo pero ocurre que un director de comunicación no solamente se encarga de mandar notas públicas un director de comunicación también elabora estrategias de comunicación y ahí es donde se separan los directores mediocres y decentes de los Stephen Marx de los brillantes no sé parece ser que quienes dirigían la comunicación de la base igual aunque sospecho que no sospecho que ahí no había gente pero Leonel explica que fue una negociación 50-50 Leonel dice categóricamente en una entrevista en la Z101 que ellos tenían que pagar su impuesto sobre la renta normal como cualquier empresa y que aparte de eso tenían que hacer la división de ganancias Leonel lo que sí revela y esto es muy interesante es que la única reformulación que se dio en el contrato original que firmó él de cara a lo que renegoció Danilo Medina que tampoco fue honesto en eso Danilo es que a Leonel Lavarric le pidió un tiempo de gracia para ellos saldar el préstamo que habían adquirido para comenzar el proceso de extracción de oro en República Dominicana a lo que el Estado habría dicho que sí pero cuando el oro inmediatamente duplica su precio cuando Danilo Medina asume el poder de forma inteligente Danilo lo que ve bueno pero ya no tienen por qué esperar ya el precio del oro se ha duplicado de setecientos y pico de dólares pasó a mil doscientos mil trescientos o sea casi se duplicó ustedes ahí van a obtener ganancia doble por lo tanto no es necesario un tiempo de espera entonces Danilo lo que renegoció fue eso páguenme ahora ya el dólar el euro el dólar ya el euro subió y como subió drásticamente ustedes pueden pagarme páguenme eso fue lo que renegoció Danilo Medina pero para Danilo que tenía claro quién era su auténtico enemigo inventar todo eso y por qué menciono al tristemente celebre Manchena bueno pues porque él era el director de comunicación y ese sí sabe de estrategia farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos ese sí es una estrategia Marchena entonces se cae quizás la mentira que le permitió a Danilo acorralar a Leonel Fernández y tumbarle al menos 10 puntos ahora no digo esto para tumbar a Danilo y subir a Leonel una vez más repito que ninguno de los dos debería volver a ser mi candidato ni presidente por el bien de la historia y de la evolución política de la república dominicana ya Leonel y Danilo contribuyeron aportaron dieron todo lo que tenían que dar a la república dominicana uno de ellos se sobregiró con 4 años Leonel debieron ser 8 8 años solamente Danilo intentó sobregirarse pero no se lo permitieron pero ya váyanse tranquilos hijos denle paso a lo nuevo ahora si ustedes siguen revoloteando no les puede caer la sentencia de Edward Gibón en su decadencia y caída del imperio romano el libro de historia más excelso escrito en lengua inglesa y se podría decir que el libro de historia más excelso escrito por ser humano alguno Marchena llévaselo por favor a tu amigo Danilo decadencia y caída del imperio romano publicado a finales del siglo 18 en 1888 por ahí ¿qué vale ese libro? decadencia y caída del imperio romano claro porque Leonel y Danilo pensarán que cada cosa que ellos hagan en posecer candidatos y quizás presidente serán procesos unilaterales que no van a acarrear consecuencias y que de esas consecuencias ellos no tienen el control que esa es en síntesis la tesis de ese voluminoso libro decadencia y caída del imperio romano entonces no deberían ir en la fuerza del pueblo tienen dos nombres ahí Omar Fernández y Rafael Paz en el PLD bueno ahí está Juan Ariel Jiménez y Francisco Domínguez Brito porque tiene que volver a ser Danilo y en el PRM bueno que si David Collado que si Yello Sanlo Batón que si Wellington Arnott que si Carolina Mejía miren en síntesis fue mentira lo del 97-3 eso eso solo existió en la bizarra y retorcida y odistópica cabeza de un enfermo mental llamado Danilo Medina Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 841 941 Gracias.